Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. En un hecho ocurrido la noche de ayer lunes en horario de las 11 10 de la mañana de la noche perdió la vida mientras se desplazaba en la motocicleta tipo Pasola un hombre identificado como Daniel Tombari de 48 años de edad de nacionalidad italiana quien era residente en RD. Según informaciones del lugar este tuvo un deslizamiento en la vía próximo a la playa de Punta Popis el cual al caer al pavimento recibió contusiones que le cobraron la vida al instante. En el lugar del hecho se presentaron la unidad de emergencias del 911, miembros de la DIGSETT y de la Policía Nacional, quienes se hicieron acompañar del médico legista para realizar el levantamiento. Por otro lado, una desgracia acaba de conmocionar a la comunidad de Gaspar Hernández, Río San Juan, donde un joven identificado como Manuel de Jesús de los Santos Paulino sufrió la amputación de uno de sus brazos en un accidente vial. De los Santos, conocido con el nombre de Focus, en el ámbito de la investigación de opinión pública, portaba un carnet de prensa. El incidente ocurrió en el tramo de Bahía Príncipe de la carretera Gaspar Hernández, cuando el vehículo en el que transitaba, un Honda Civic blanco con la placa A801973, colisionó contra un camión azul destinado a la venta de agua. Manuel de Jesús fue trasladado de inmediato a un centro de salud para recibir cuidados médicos. Por otro lado, los ocupantes del camión involucrado en el accidente resultaron ilesos, ya que no sufrieron daños significativos. Tras el hecho, las autoridades locales están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las circunstancias exactas que llevaron a este trágico suceso. La comunidad, consternada, espera que se esclarezcan los hechos y que de los Santos pueda recuperarse pronto de esta dolorosa experiencia.